¡Hola! Bienvenidos una vez más a este mi canal, me encanta que estén aquí, tiringiringiri. El día de hoy les traigo un video, no sé cómo llamarle o explicar este video. Ha sido la experiencia más horrible que he tenido en mi vida, ya lo pudieron ver en el título. Y les voy a platicar un poquito de los sangrados que tuve en mi embarazo los primeros meses. Los que me siguen por medio de Instagram ya se saben toda la historia porque ahí les cuento mi día a día. Y créanme que en esta experiencia fueron fundamentales para mi recuperación, para mi autoestima, para mi ánimo. Así que les agradezco mucho por sus mensajes, les agradezco demasiado el apoyo que me dieron en ese tiempo de reposo. Estuve dos meses en reposo aproximadamente, tuve dos sangrados, ahorita les voy a explicar bien cómo fue. Y pues fue un trago muy amargo el que pasé, por eso me ausenté un poco aquí de YouTube. Y muchas de ustedes por aquí, que no me siguen en mi Instagram, muy mal, síganme. Me escribían qué pasaba, que por qué no las actualizaba con el embarazo, que por qué no había subido videos del embarazo. Y la verdad es que era porque no me sentía segura todavía. Me ausenté, como les digo, pues este tiempo que estuve en reposo no grabé nada, no tenía ganas de nada. Pero bueno, ahorita les cuento eso. Y ya cuando estuve mejor regresé a YouTube, pero todavía no quería hablar de mi embarazo. Porque pues todavía no me sentía segura. Y porque pues todavía tenía muchos miedos y cosas en mi cabeza, que ahorita les voy a contar. Pero bueno, gracias a Dios ya hoy tenemos 27 semanas juntos, mi pedacito y yo. Pues déjenme les cuento cómo empezó todo esto. Pues yo me doy cuenta que estoy embarazada aproximadamente a las 4 semanas y media, según el eco que me había hecho el doctor. Porque como ya les había contado yo en el video que les digo que estoy embarazada. Yo nunca hice cuentas de mis días, entonces yo no sabía cuándo había sido mi última regla. Y la segunda vez que voy a ver a mi bebé, resulta que sí tenía un poquito más de tiempo. Ponle que me di cuenta a las 6 semanas que estaba embarazada. Y escucho su corazón a la semana 8 o 7, por ahí. Oh, no me acuerdo. Escucho su corazón y doy inmediatamente la noticia al mundo. Tenía 8 semanas de embarazo cuando le avisé a todo mundo que estaba embarazada. Porque no me aguanté. Porque ya saben que a mí me encanta contarles todo. Y porque realmente yo respeto muchísimo a quienes se guardan el secreto que son más reservadas. Y que se esperan las 15 semanas o los 3 meses o cierto tiempo para avisar que están embarazadas por el riesgo que hay el primer trimestre. Pero yo no soy una de ellas. Yo la verdad es que era algo que me urgía compartir. Era algo que necesitaba gritar los cuatro vientos. Y que lo pensé mucho porque yo dije, bueno, supongamos que tenga un aborto, que la verdad es muy común. Los abortos el primer trimestre. Pero pues yo decía, bueno, y supongamos que lo pierdo. Y nunca pude decirle a nadie que estaba embarazada. Nunca pude compartir esa emoción que tuve enorme. Pues no, ya lo quiero hacer. Y si cualquier cosa pasa, pues ya me encargaré de avisar que no, ¿verdad? Pero ahorita estoy muy emocionada. Ahorita estoy muy contenta. Pacheco estaba de acuerdo conmigo. También ya no aguantaba las ganas de gritarle al mundo entero que estábamos embarazados. Entonces dijimos que estábamos embarazados. Eso fue a la semana 8. A la semana 9 empiezo con un dolor muy fuerte en la noche. Como colitis. Yo padezco de colitis. Pero eran más como, como, no sé cómo explicarlo, pero como muchos gases atorados. Esa es la descripción tal cual. Me sentía repleta de gases. Muy, muy, muy inflamada. Me sentaba y me dolía. O sea, era como, uff. O sea, sentía gigante la panza. Y un día antes yo me había comido un coco completo. Yo no sabía que el coco no se debe de comer en el embarazo porque tiene propiedades abortivas. No quiere decir que si te comes un coco vas a abortar. No. Y tampoco fue el causante de mis sangrados. Pero sí creo que tuvo que ver por ahí algo con los dolores que me empezaron a dar. Y pues, por si sí o por si no, yo le recomiendo que evitemos el coco en todo el embarazo. Bueno, pues yo me había comido un coco. No sabía que el coco era abortivo, que el coco era malo. Yo empecé a recibir mensajes en mi Instagram de que no comas coco, es abortivo, no comas. Y yo, como siempre, dije, ay, qué exagerado. Todo el mundo, claro que no, claro que no. Ya cuando me pasó eso le dije a mi doctor y mi doctor me dijo, no, pues sí, la verdad es que el coco no tiene buenas propiedades. El coco no era el tema, pero fue parte de. Y, pues, como les digo, me sentía con mucho, mucho dolor. Voy a hacer un paréntesis. Yo antes de darme cuenta que estaba embarazada, tenía muchos cólicos. Muchos, muchos, muchos cólicos. Por eso yo creía que ya me iba a bajar. Por eso le doy gracias a Dios que mi dermatóloga me pidió una prueba de embarazo. Porque si no, no me hubiera dado cuenta que estaba embarazada. Después hubiera tenido mi sangrado. El sangrado hubiera pensado que era mi regla. Entonces no me hubiera dado cuenta nunca que estaba embarazada. Si no saben de qué hablo, vayan a ver mi video de cuando me enteré que estaba embarazada. Porque gracias a mi dermatóloga me di cuenta que estaba embarazada. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces yo antes de darme cuenta que estaba embarazada tenía muchos cólicos. Cosa que no se asusten. También es común los cólicos. Y al principio, pero los míos eran muy fuertes. Muy, muy fuertes. Sí creo que tenga algo de relación. No sé exactamente. Pero bueno, el doctor me dijo que eran comunes los cólicos. Mis amigas, mi hermana, todo el mundo me dice, sí, sí, eran cólicos. Entonces bueno, ese día, como les digo, yo me sentía llena de gases. Me sentía muy, muy inflamada. No me podía sentar. Le decía, pacheco, es que me duele mucho, me duele mucho. Me siento muy llena. No sé si sea colitis, no sé si sea gastritis. No sé qué es esto. Y entonces ya, eso fue como tipo una de la mañana. Estábamos viendo películas de así. Somos bien desvelados aquí. Estábamos abajo en la sala de tele, pero ya nos veníamos a acostar arriba. Y literalmente de mi cama al baño, siento que me baja. Y yo, pero diferente, oigan. No crean que como cuando te baja normal, sentí que me bajó, pero agua, agua. Así, tal cual. Y yo, en el transcurso de mi cama al baño, se me hizo eterno. Y yo, no te alucinas, no te alucinas, no nada, no nada, no nada, no nada, no nada. Llego al baño, me bajo los pantalones y veo lleno de sangre. Y sangre roja, brillante, fuerte y mucha sangre. Entonces, pues obviamente mi reacción fue volverme loca, 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 histérica. Empecé a gritar como loca. Pacheco se levantó en un brinco. ¿Qué pasó? Y gracias a Dios, esa vez había dejado la puerta del baño abierta porque siempre cierro todo. Entonces, esa vez dejé la puerta sin llave, entró Pacheco, me vio toda llena de sangre. Porque literalmente llena de sangre. Y nomás lo volto a ver llorando y le digo, ya lo perdimos. O sea, ya, 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 ya lo perdimos. Este, entonces, híjole, oigan, es una sensación que no le deseo a nadie. De verdad, es lo peor que me ha pasado en mi vida. Entonces, pues empiezo a gritar como loca. Tenía mucho coraje, estaba muy enojada, esa es la palabra. Realmente estaba enojada y gritaba el por qué. O sea, ¿por qué si no lo esperaba, me lo das y luego me lo quitas? O sea, era mi reclamo, ¿verdad? De no puede ser, no puede ser. Obviamente, yo relacioné la sangre con el aborto. Porque yo no sabía lo común que era que algunas mujeres sangraran en el embarazo. No es normal, por supuesto que no es normal. Pero a muchas mujeres les pasa. Después de que me pasó el sangrado y ya después de todo el show, empecé a recibir muchos mensajes. Tanto en mis redes sociales, como de mi familia, como de mis amigas, como de gente muy cercana a mí. Que me dijeron, hombre, yo sangré todo el embarazo, no, hombre, yo sangré un chorro con esto. Y no, hombre, a mí me salieron, no sé qué, a mí me salió coágulos, no, hombre. Me enteré de mil historias y dije, no manches, le pasa a mucha gente. Porque yo no sabía. No hubiera reaccionado de esa manera. O sea, porque nadie dice, nadie dice esto sangrado, nadie te cuenta. Entonces, para mí fue sangre aborto, punto. No, no pensé más. O sea, no pensé más. Entonces, yo veo a Pacheco y le digo, ya lo perdimos, ya lo perdimos, ya no está, ya valió. Y Pacheco, cálmate, cálmate, cálmate. Pobrecito, la verdad es que Pacheco se asustó más por mí. Porque, porque pensó que me iba a pasar algo a mí. Él tenía miedo que yo me desangrara o tenía miedo, no sé, o sea, no sabía cómo, que algo me pasara a mí. Pues yo no podía pensar en mí, yo nada más estaba pensando en mi bebé y estaba muy enojada. Y pues le habló Pacheco a mi ginecólogo en la madrugada. Y pues mi ginecólogo, obviamente, escucha mis gritos y le dice, dile que se calme. Es lo primero que tiene que hacer, que se calme, que respire, que se acueste y no se mueva. Y vele a comprar progesterona. Me había pedido que me inyectara progesterona, pero Pacheco no sabe inyectar, se le cerró el mundo. Y yo no sabía, ¿verdad? Porque si no me hubiera inyectado yo sola, no me importaba, no me hubiera importado. Pero bueno, le dijo que me comprara la progesterona tomada y que me tomara cuatro pastillas de progesterona. Yo me salgo del baño, obviamente, gritando, Pacheco, que te calmes. Y yo, es que no me puedo calmar, o sea, no puedo, ya, ya no, o sea, ya no hay. O sea, no sé, me volví loca. Me salgo del baño encuerada con un papel en la mano y la mano puesta para que no me chorreara toda. Pero pues así me salí y me vine a rezarle a la Virgen de la Rosa Mística. Es una virgen a la que yo soy muy apegada. Entonces me tiré al piso y empecé a rezar y a pedirle que por favor no me lo quitara. Con todo mi corazón le rogaba que no me lo quitara. De repente me quitó la mano, les digo que traía el papel y ya no había sangre. Entonces desde ahí sentí como un ligero alivio, ligero. Para esto me dijo mi ginecólogo, ahorita no podemos hacer nada. O sea, sí me pueden internar, pero es lo mismo. De nada sirve. O sea, quédate en tu cama, no te muevas para nada y mañana nos vemos a las nueve de la mañana en el consultorio. Entonces, ustedes creen que yo iba a dormir, ¿verdad? O sea, obviamente estaba desconsolada. Durante la noche no sangré. No sé por qué, pero durante la noche no sangré. Y con tanta progesterona, la progesterona te marea mucho y te da mucho sueño. Entonces logré descansar un poco porque me drogó. O sea, literal, yo tomaba progesterona y me volaba. Pues eran dosis muy fuertes, muy grandes. Pues bueno, logré descansar un poco. Me despierto en la mañana para irme ya con el ginecólogo. Toso y vuelvo a sangrar. Entonces ya. O sea, así, tal cual. Yo ya estaba pues resignada. Así, si se puede decir, yo ya iba con la mentalidad de... Pues ya, se perdió. Entonces, pues todo el camino iba llore y llore. Me fui con toalla cemitaria, seguía sangrando. Llegamos al consultorio. Entró desconsolada. Me pone la cosita esta de ley con la panza. Y lo primero que se ve es mi bebé. Brinque y brinque. No les sé explicar. Quiero llorar otra vez. No podía creerlo. O sea, no podía creer lo que estaba viendo. Nueve semanas. Y se veía perfecto sus bracitos y sus piernitas. De arriba abajo. No podía creerlo. Después de toda la sangre que había visto. Estaba brincando y bailando. Y yo, ¿cómo es posible? Y había crecido lo que tenía que crecer. Pesaba lo que tenía que pesar. Y yo, no lo puedo creer. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Y el doctor... Bueno, es que no saben cómo quiero este doctor. Es mi tío de cariño. Nomás empezó a reír de felicidad. De que aquí estaba brincando, hombre. Entonces, nos empezamos a reír todos. Y yo después de estar desconsolada. Nos empezamos a reír como locos. Pacheco y yo. No podíamos creer lo que estábamos viendo. Y bueno, pues ya me explica cuál había sido el problema del sangrado. Bueno, resulta que yo tengo placenta marginal. ¿Qué es eso? La placenta marginal es el margen de tu placenta dañada. ¿Por qué? No sé. No hay ninguna razón por la cual se haya formado así la placenta. Acuérdense que la placenta no es algo que tenemos para siempre. La placenta la formamos cuando hacemos un bebé. Entonces, en este caso, pues mi placenta le faltó un cachito para hacerse bien. Un cachitito. O sea, el 98% de mi placenta estaba en excelentes condiciones. Por eso mismo mi bebé estaba creciendo lo que tenía que crecer. Estaba pesando lo que tenía que pesar. Pero era un cachito, el margen de la placenta, que estaba dañado. Nada más que la placenta es muy sangrona. Sangra muchísimo. Y en el eco se veía, por aquí les voy a dejar una imagen, se veía la colección de sangre que, pues como un coágulo. O sea, me dijo el doctor, aquí está la colección de sangre. Esta sangre tiene que salir para que no te asustes. Vas a seguir sangrando. Me dice, la placenta es súper, súper sangrona. Y me dice, tu placenta está dañada muy poquito. Hay veces que la placenta, hay diferentes tipos de placenta que están mal. Está la placenta previa, está la placenta rígida, placenta baja. No me acuerdo, no me dan mucho caso, pero hay muchos tipos de placentas que salen ahí extrañas. Y me dijo, tu caso es mínimo. Me dijo, hay veces que tengo que operar cuando es placenta previa porque sangran muchísimo. Y a veces tengo que operar con todo el bebé adentro para que no se desangre. Me dijo, tu caso, pues es poquito, pero bueno, pues la cantidad de sangre es por esta razón. Tienes que estar en reposo absoluto de perdido de aquí a dos semanas que te vuelva a ver. No te puedes parar más que al baño y con ayuda. O sea, no te muevas. Y le dije, ¿se puede considerar esto un embarazo de alto riesgo? Y me dice, sí, antes se consideraba embarazo de alto riesgo, antes no te dejaban levantarte en todo el embarazo. Ahí por ahí me dio la explicación que sinceramente no me acuerdo muy bien. Pero sí es un embarazo de alto riesgo, pero de los males, los menores. Pero sí me dijo que pues tuviera mucho cuidado. Entonces, pues yo súper obediente. Esas dos semanas no me moví de la cama, pero para nada. Pacheco me ayudó demasiado, me paraba al baño. Oigan, cuando les dicen reposo, es reposo. O sea, ni siquiera levantarte al baño, porque eso ya es un esfuerzo. Entonces, yo dije, no me importa. Dejé de trabajar, dejé los videos. Por eso me ausenté de YouTube este tiempo. Porque ni siquiera quería el estrés. Yo sé que mi trabajo lo puedo hacer acostada en la cama, por supuesto. Pero no tenía ganas. No tenía ganas de trabajar. Porque yo quería estar concentrada en mi bebé. O sea, porque yo no quería ni siquiera contestar un mensaje. No quería contestar una llamada. No quería nada. Me quería concentrar en mi bebé. En echarle ganas. Y en cuidarme. Y en consentirme. La verdad es que al principio sí me deprimí un poco. Porque decía, no manches. O sea, a lo mejor así voy a pasar todo mi embarazo. Porque hay gente que pasa sus nueve meses en cama. Y dije, ya, ya. Deja de lloriquear. Deja de preocuparte. Disfrutarte. Si solo nueve meses en cama vas a aprender a disfrutar tu reposo. Disfrútalo. ¿Cuándo se repite? Nunca. Al rato vas a andar en fría con el niño. Te callas. Te dejas consentir. Y disfrutas tu reposo. Entonces me dediqué hasta disfrutar mi reposo. Pero bueno. Ahí no acaba la historia. Eso les cuento que fue la semana nueve. Pasan las semanas. Tres semanas para ser exactos. Semana catorce. Aprox. Acaba de ver al ginecólogo. Acaba de ver que mi bebé estaba bien. Cuando me revisa. Me dice, aquí sigue la colección de sangre. Aquí sigue el coágulo. Vas a sangrar. No te asustes. Si sale. Lo más seguro es que salga café. Si sale rojo fuerte o brillante. Te acuestas inmediatamente. Entonces pues ya. Yo ya estaba vertida. Sabía que estaba mi colección de sangre. Sabía que en cualquier momento podía sangrar. Y llego de ver a mi doctor. Y justo ese día en la noche. De hecho ya me había dado el sobre con el sexo de mi bebé. Ese día en la noche. En la madrugada igualmente. Sangro. Pero tres veces más que la primera vez. Fue demasiado. Usé tuvella sanitaria nocturna. Tres para ser exacta. Exacta. Tres pañalotes. Llenos de sangre. Si hay hombres viendo eso. Una disculpa. Pero es algo muy impactante. A mí no me baja de esa manera. Y obviamente lo tomé con mucho más calma que la primera vez. Mucho más tranquila. Porque ya estaba vertida. Que ahí estaba la colección de sangre. Que podía pasar. Pero no deja de asustarte. Y mucho menos a esas cantidades. Entonces obviamente. Pues al principio dije. No, no lo voy a hablar al doctor. Porque pues eran las tres de la mañana. Me daba pena. Y ya. Ya sabía. Lo acababa de ver a mi bebé. Sabía que estaba bien. Pero pues era mucha sangre. Entonces ya cuando vi así esas cantidades. Dije. No, no me importa. Le hablé. Yo creo que eran como las cinco de la mañana. Obviamente no dormí nada otra vez. De los nervios. Y me dijo. Mira. Acabas de ver a tu bebé. Ya vimos que está bien. Vimos que estaba la colección de sangre. Obviamente no te puedes mover. Me dijo. Pero pues para tu tranquilidad. Vente mañana en la mañana. O sea. Bueno. Ratito en la mañana. Entonces ya. Obviamente me desperté en la mañana. Yo seguía sangrando. Fui a verlo. Y igualmente poné la cosita del eco. Y ahí estaba brinque y brinque. Freddy mi amor. Que es un remolino. Y me dice. Es que tienes un bebé muy inquieto. Es muy inquieto. Entonces sus piecitos estaban justo en donde estaba la placenta dañada. Y pues él estaba pateando esa parte. Y estaba haciendo que sangrara más. Por eso sangré mucho, mucho más que la primera vez. Entonces me dijo. Pues Ana. Otra vez reposo absoluto. Le he perdido estas tres semanas. Que te vuelva a ver. Yo ya tenía planeada la fiesta al gender reveal. Que era esa semana. Ya venía gente de México. Ya tenía todo contratado. Pues el doctor me dijo. Ok. Sí. Ana. Estos días. Toma reposo. Pero el día de tu fiesta no te puedes mover. Tú sentadita. La verdad es que ya no tenía tantas ganas de hacer la fiesta. Obviamente quería saber que era mi bebé. Pero pues sin hacer fiesta. No sé. No sé. Todavía estaba muy nerviosa. Tenía mucho miedo. Pues bueno. Esos días tomé reposo totalmente. Se llega la fiesta al gender reveal. Fue ya la sorpresa. Y me fui a acostar a mi cama. Y ya. Estuve otras tres semanas en reposo. Y bueno. Ya. Esa fue la última vez que sangré. Este. Gracias a Dios. Y mi bebé pues empezó a crecer. Entonces lo que hace. Es ir empujando la placenta. Ir tapándola. Ir tapando el pedacito que está dañado. Y pues él solito como digamos que como que me lo arregló. La verdad es que yo le hablaba a mi bebé. Oiga. Les juro. Que los bebés entienden. Les juro que son muy obedientes. Háblenle a su bebé. Yo le pedía. Le decía. Mijito. Por favor. Ya no pates ahí. Por favor. Vamos a echarle ganas. Tengo muchas ganas de conocerte. O sea. De verdad. Era todos los días platicar con él. Y les juro que yo sentía que me hacía caso. Y le pedía que se subiera. Porque mi placenta estaba un poquito baja. Y ahorita gracias a Dios va subiendo. Realmente siento que él cooperó mucho. Realmente siento que. Bueno. Para empezar. Freddy. Mi amor. Tiene unas ganas impresionantes de nacer. Desde cómo se dio este embarazo. Ahorita. Como les digo. Gracias a Dios. Tenemos 27 semanas. Es un gordo. Es un gordo. Ayer lo fui a ver. Pesa ya el kilo. Está un poco más gordo de lo normal. Miren lo que tiene que medir. Siempre me dicen aquí en YouTube. Que les enseño mi panza. No se las había enseñado. Pero bueno. Pues ya. Estoy bien panzana. Es un grande. Ya le vimos sus facciones. Ay no. No saben lo feliz que estoy. Me he sentido súper bien. Obviamente. Después de estos sustos. Me he cuidado mucho más. He tenido mucho más precauciones. Les decía que ustedes fueron una parte súper importante de mi recuperación. Porque obviamente todo les contaba. Desde que me empezó a pasar todo. Me desahogaban. Porque para mí mis Instagram stories son como. Pues es mi casa. O sea. Ustedes son mi familia. Y realmente es algo que me hace bien. Contarlo. Entonces. Yo lo empecé a platicar. Y mucha gente. Mucha. Para empezar sus mensajes de apoyo. Increíble. Que aunque no pueda contestarle a todos. Yo los leo todos. Me hicieron sentir demasiado bien. Demasiado querida. Demasiado apapachada. Y además. Muchos casos similares a los míos. Que dije. ¡Wow! Si yo hubiera sabido esto. Desde antes. A lo mejor no hubiera reaccionado así. Por eso. Me es importante ahorita. Hacerles este video. Y contarles cómo es. Y decirles que no se asusten si les pasa. Que lo tomen con calma. Que no son las únicas. Que es muy común. Que a muchas mujeres nos pasa. Que obviamente tenemos que tener cuidado. Ojo. No es normal. Por supuesto. Pero tenemos que tener cuidado. Y tomarlo con calma. Estamos creando una vida. Ahí fue donde yo cambié el chip. Porque yo mis primeras semanas. Pues me valió. O sea. Yo no me sentí embarazada. No me dio ningún achaque. No me dio ningún malestar. Entonces. Me valió. Yo andaba de arriba para abajo. Y de repente. Me pasa esto. Y sentí como un warning. De que a ver. Te calmas. Estás creando una vida. No puedes llevar el mismo ritmo que traes. Entonces. Ahí. Ahí capté. La importancia. De mi cuerpo. Eres incubadora. Eres. Una máquina. Para dar vida. Entonces. Te calmas. Y te calmas. Obviamente. El embarazo. Es para disfrutar. No les digo. Que no se muevan. Que no hagan nada. Tampoco. Porque de eso no se trata. El embarazo. Es para disfrutarse. El embarazo. Es para estar tranquilas. O sea. Obviamente. Con sus precauciones. Pero se disfruta. Que no es vida. Estar asustada. Siempre no es vida. Tener nervio. Y estar tensa. Siempre. No. Estás embarazada. No estás enferma. Suelen pasar este tipo de cosas. Que tienes que tener más cuidado. Mi embarazo. No es como el de las demás. A lo mejor. Que pues. Me hubiera encantado hacer ejercicio. Pero no pasa nada. No pasa nada. Es un tiempo. Nada más. Y finalmente. Todo sacrificio. Va a valer la pena. Va a valer la pena. El día que le dé a esa carita. Y bueno. Pues a todas las que estén pasando por esto. Mi recomendación. Es que. En primera. Yo sé que está difícil. Pero no se asusten. Tranquilas. Respiren. Su bebé. Siente todo. Lo primerito que tienes que hacer. Es acostarte. Ya estando acostada. Le hablas a tu ginecólogo. Obviamente. Consulten todo. Con su ginecólogo. Cualquier dolorcito. Cualquier cosita rara que tengan. Como mamás primerizas. Es súper normal. Que todo nos asuste. Que todo nos dé miedo. Yo la verdad. Después de mis sangrados. No les he explicado el miedo que me daba todo. Obviamente sigo con miedo. Pero ya estoy un poco más relajada. Pero como mamás primerizas. Todo asusta. Todo da miedo. Es mucho el cambio que vemos en nuestro cuerpo. Todos los dolores. Porque nos dan dolores extraños. Si tú eres primeriza. Tienes poquito tiempo. Te digo desde ahorita. Que duele. Sí, sí duele. Que no sé. No conocía esos dolores raros. De repente. Que si se están moviendo los órganos. Que si un cólico. Que si un tirón. Que si el ombligo. Que si. O sea. No es un dolor insoportable. Si tienes un dolor insoportable. Obviamente. Háblenle a tu doctor. Pero bueno. Lo que voy a decir. Es que son muchos cambios en nuestro cuerpo. Y que por eso. Todo nos pone nerviosas. Que por eso. Todo nos asusta. Yo les voy a recomendar. Que no lean nada. Que no investiguen. Nada. Que no se pongan a ver fotos. De nada. Porque lo único que van a lograr. Es estresarse más. O asustarse más. O hacerse ideas. Que no son. La mente es muy poderosa. Y bueno. Pues esto es todo por el video de hoy. Espero que de verdad les sirva. Platíquenme en la partecita de abajo. Si les ha pasado algo parecido. Me gusta mucho leerlas. Me gusta mucho sentirme identificadas con ustedes. Y pues bueno. Espero de verdad. De verdad. Que les haya servido de algo. Haberles platicado esto. Y pues les quiero recordar. Que los quiero mucho. Que ustedes han sido pieza fundamental. En todo este proceso. Y que son parte de mi familia. Y pues gracias de corazón. Muchas, muchas gracias. Y bueno. No olvides seguirme en todas mis redes sociales. Que te las dejo por aquí. Y no olvides compartirlo. Suscribirte. Y darle. Manita arriba. Nos vemos en el próximo video. Los amo. Ay. Ay. Me pesa todo. Freddy mi amor. Freddy mi amor. Freddy mi amor. Freddy mi amor. Freddy mi amor y yo. Les mandamos muchos besos. Adiós. Au. 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 Au.